¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un nuevo truco en la final de colas, donde podréis ganar el 100% de las veces si jugáis en dúo o escuadrones con vuestros amigos Os dejo toda la partida entera para que disfrutéis de todo el gameplay de toda la partida Pero que sepáis que básicamente este vídeo está enfocado al truquito del final Si queréis apoyarme y ver todo el vídeo, ya sabéis que me hacéis un favor y os lo agradezco muchísimo Pero si queréis ver el truquito, pues lo tenéis en la última ronda, en la final, así que podéis avanzar el vídeo e ir a verlo Y nada gente, me gustaría que por los comentarios me pusieseis si conseguís hacer esta victoria con vuestros amigos Me gustaría que pusieseis por los comentarios cuántas veces lo habéis hecho o cuántas victorias habéis conseguido O sea, si os ha parecido difícil hacerlo, porque yo creo que es bastante fácil, sale siempre el truco Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube que queda poquito para el millón de suscriptores Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao, adiós Si hubiese sido Black Ops, bueno no, es que con COD, en que servidor estamos jugando, me sale el wifi, ahí a la derecha A mí también Luego miro, pero no debería Debe ser, se ha cambiado, yo creo que se ha cambiado el server o algo, porque eso pasa ahora con el server cuando estás en tu servidor Me hubiese molado, a lo mejor está en reventa ahora la nevera esa del Uber, ¿no? Para decorar y tal, está guapo ahí, creo que funciona, ¿no? Es una nevera real, creo Sí, claro, es funcional Uy Que guapo, que guapo Tengo que mirar, a ver si está por ahí a la venta Ah, que bien, muchas gracias Se ha caído Que cabrón Me lo he echado a mí uno ¿Y qué te pillaba? Hola El álbum de Código Leoco O sea, no lo he visto nunca eso ¡Guay, nieto! ¡Qué locura! Una persona que se acuerda Es increíble Acabo de flipar Pensaba que literalmente solamente me acordaba yo de esto O sea, antes, ¿vale? Para conseguir una idea ¿Sabéis qué pasa? Que antes Por cada cuenta bancaria en el BBVA De que tuviésemos Te daban un... ¿Un cap? ¿Qué? O sea, por cada cuenta bancaria Te daban un pack de 50 sobres de la liga ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que literalmente tenía una cuenta bancaria Mi padre y mis dos hermanos Entonces, ¿qué pasa? Que tenía 150 sobres Para abrir Y claro, con esos 150 sobres Yo llenaba el álbum O sea, yo no me compraba ni un sobre nunca Último día que se quedaba aquí y tal Íbamos a hacer algo Y a las 3 de la mañana dijimos Nos vamos a Andorra Y nada, nos fuimos a Andorra Y nos quedamos 3 días Y hemos cambiado el vuelo de ella Y se va el 25 al final Fue increíble, la verdad O sea ¿Sabéis qué pasa? Que estuve mirando de ir a Proaventura A Tividabo O a algún parque acuático y tal Pero es que Yo con gafas Y me tengo que quitar No veo nada Estoy ciego, ¿sabes? Entonces pensé Para ir ahí y no disfrutarlo Pues... Pues mejor no El año que viene Quiero los sin gafas Mierda, me la he liado Yo también Yo también 40 horas de libre para... Ya lo es No lo llego No lo llego Vale, perfecto Eso es lo malo Entonces prefiero... El dragón este va de lado Ya ves Es una tática nueva Venga, uno menos Uff Joder Mierda Que quiero practicar hacer esto Que nunca lo hago Joder Yo eso... O sea, sé más o menos Cómo se hace Pero no sé exactamente dónde O sea, me gustaría ver algún vídeo O algo Yo igual Yo es que tampoco sé exactamente dónde Me ha fallado, tío Me atacas el saltar Y le das a Blanchel No hace falta plancha, ¿no? Buena Vale Vale Ah, ya sé Porque no me ha salido Tío, ahí Vale No, pero yo me lo aseguro Porque hay veces Que como que Lo pillas un poco mal Y no soltas suficiente Para subir Eh, bueno Hostia, solo pasamos Claro Vale, si pasamos eso No Sí, yo estoy haciendo aquí Vaya Vaya ¿Qué pasa? Hostia Hostia Vengo arriba Vengo arriba Hostelbo Hostelbo ¿Qué? 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 ¿Cómo salís del mapa? Dadle vosotros Que yo no sé Ni qué decir ¿Cómo se sale del mapa? Vale Eh, eh Vi a la cola Y yo te espero En el sitio Vale ¿Pero qué tengo que hacer En blanco Tenga la cola? Eh, venid Eh, venid Aquí donde soy yo Y salta por la cabeza Ah, madre Sí, ya me acuerdo Sí, ya me acuerdo Sí Te quedaste ahí arriba, ¿no? Sí O sea Ahí, ahí ¿Me sale? Madre mía Vale Tengo la cola Eh, no sé si te tienes No sé si te tienes Que saltar y agarrar O algo así Vale, voy, voy, voy Agarrar el que te venga por detrás Y, vale, tengo que Me acuerdo muy bien, eh O sea que No way ¿Puedo andar por la pala igual? Sí Sí, creo que sí Por la derecha Solo te tenías que Eh, que está subiendo Te está subiendo Cuidado Oye Que viene Corre Corre Ah, que viene Ah, les he tirado Me la ha quitado Vale, vale Otra vez, otra vez Otra vez Vale, vale Corre, corre Vale, no Vale, buena Subete, subete Subete, subete No No, no No, no La tengo, la tengo No Hay que, hay que Hay que Espérate, espérate Vale Sí, sí No te mueves Eh, que El toy animal, eh Ahora, bueno Vale, vale La tengo yo La tengo yo Vale 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 Corre, corre, corre Animal, corre 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 Le agarra Lo agarra Lo agarra Lo agarra Lo agarra Cuidado No tiene sentido No tiene sentido Esto Hostia, que duro Lo agarra 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 Lo agarra